La Casa de México en España exhibirá hasta abril la réplica de la Máscara de Calakmul, una de las piezas funerarias más importantes de la cultura maya. Mediante la exposición La Máscara de Calakmul Universo de Jade, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los visitantes podrán apreciar la pieza, cuyas teselas y cuentas del collar fueron reproducidas por artesanos guatemaltecos con moldes de la obra original. Se calcula que la Máscara de Calakmul, palabra maya que significa capital de Cuskabal o territorio de la cabeza de serpiente, fue manufacturada hace más de 1.200 años, entre el 660 y el 759 d.C. El montaje, que estará abierto al público hasta abril, cristalizó la idea concebida hace 15 años de elaborar una réplica fidedigna de la Máscara, descubierta en 1984, en la estructura séptima de la zona arqueológica de Calakmul. Notimex 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 Gracias.